Hola a todos, soy Yolanda de Vistiendo mi Maniquí. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo organizo mis botones. Esta forma de organizar botones la he aprendido de mi madre. Cuando era pequeña siempre y estaba aburrida me decía, venga, organizame los botones. Así que ella organizaba los botones así y yo lo hago ahora. Venga, pasamos a ver el vídeo. Voy a sacar estos botones que tengo un poquito desorganizados aquí. Y lo que haría es, bueno, estos que están metidos en bolsa, pues nada, los puedo dejar así porque están bien. Y ahora, estos otros lo que haría es separar los que sean iguales. Por ejemplo, estos, estos, este, este. Estos por un lado. Estos por otro. Estos rojos por otro. Estos por otro. Estos por otro. Y ahora os voy a enseñar cómo los uniría. Por ejemplo, vamos a unir primero estos. Os cogería un hilo con una aguja, con un hilo. Los iría metiendo por un agujero. Y ahora, pues voilà. Y ahora os voy a enseñarles. Una vez que tengo esto, los meto por el otro agujero, ¿veis? ¿Veis? Y una vez que están todos juntos, pues hago un nudo, bueno, hago varios nudos, y ya tengo todos los que son iguales, juntos, que son estos de bola, pues cogemos, metemos por el agujerito, si lo encuentro, metemos por el agujerito, y aquí están todos los que son iguales, de forma y de tamaño y de todo, y luego cuando tengamos que hacer una prenda, pues podemos echar un vistazo, y si tenemos aquí botones para reciclar, pues no hace falta que compremos botones para esa prenda, de esta forma nos va a ahorrar tiempo en buscar botones que sean iguales dentro de los que tenemos, y dinero, porque si tenemos botones no tenemos que comprar, y así es como iría yo, veis, guardando todos los botones que son iguales, aquí unido que es como de chaqueta y he puesto los grandes y los pequeños de las mangas. Esto con los que hay bastantes y son iguales, los que hay muy poquitos, por ejemplo si hay uno, pues nada, pues los dejo sueltos, y si me hago un pantalón o una falda o algo que necesite un botón, pues lo cojo de aquí, pero ya no es lo mismo buscar entre mil botones sueltos, que buscar entre estos botones que van así, y luego lo que podéis hacer es meterlo en una cajita de galletas, o en una bolsa, o en una cajita de cartón, o donde vosotros queráis, una vez que ya están organizados, ya podéis revolverlo todos en la misma caja, o en la misma bolsa, bueno, aquí me quedo uniendo los botones que me faltan, organizándolos para tenerlos organizados y no perder tiempo luego buscándolos, me quedo organizando botones. ¡Gracias! ¿Qué os ha parecido esta forma de guardarlos para reutilizarlos más adelante? ¿Qué truco tenéis vosotras? Contadme. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis dejarme vuestros comentarios, sugerencias o peticiones. Podéis darle a me gusta y podéis suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir las actualizaciones. ¡Nos vemos pronto!